Haciendo ejercicios Haciendo ejercicio Haciendo ejercicios Haciendo ejercicio Haciendo ejercicio Ciencias Marcé, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un dibujo para mi escuela porque se lo enseñé a mi maestra y lo quiero tener cero Marcelo, te puedo ayudar No, 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 porque vas a echar a perder mi dibujo Y yo no quiero que pase nada con mi dibujo Para que la maestra diga que no esté súper feo Ándale, Marcela Que no, Fernando Que no ves que es una tarea Que no es tu tarea, es mi tarea Mira un lápiz Voy a hacer un dibujo bien bonito Marcelo, ¿qué pasó? ¿Quieres ver mi dibujo? No, 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 estoy haciendo mi tarea Y no puedo parar Mi dibujo en la pared Ay, Fernanda, no puede ser Fernanda, ¿qué estás haciendo? Mi dibujo más será muy bonita Fernanda, qué bárbara Y las paredes no se rayan Ay, mira, Marcela Está muy bonita que el tuyo Ay, Fernanda Se va a enojar mamá Qué bárbara Es que yo quería jugar contigo Y tú no quieres Por eso, Fer Yo estoy haciendo una tarea Pero ahí hay hojas No, lo tienes que rayar en la pared Ahora si quieres jugar ¡Pues vamos a jugar! ¡Sí! Pero, ¿qué más se lo pide? ¿Tú no quieres que nada pinte contigo? Ay, pues ya sé ¿Qué tal que si hacemos una bebe leche? Hay cabollos y se ve tan bonito Mira, yo creo que hay unas crayolas limpias ¡Pues manos a la aura! ¿Cuál quieres que lo pintemos? A mí me gusta que sean de colores ¿Eh? Está bien Bájame yo lo abro ¡Vamos, Fernanda! ¡Vamos, Fernanda! ¡Wow! El color verde El color amarillo El color rosa Y el rojo Oye, Fernanda, ¿sabías que si mezclamos el blanco con el rojo se convierte el rojo? ¡Wow! ¡Las manos a la obra! ¡Ah! ¡Se rompió! ¡Ay, Fernanda, ya se rompió! ¡Ah! ¿Vamos a ver los dos? ¡Sí, sí! ¡Es de dos! Bueno, Fernanda, vamos a comenzar Vamos a empezar haciendo un círculo ¡Listo, Fernanda! ¡Ay, papá, me te está quedando, Marcela! Sí, y que acabé ahora Hay que cumplir un número ¡Sí, es de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Bien! ¡Woo! ¡Pero quiero darle otro con roquetas de color rojo! ¡Exacto! ¡Aquí uno! ¡Ya! ¡Ya pongo el dos! ¡Ok! ¡Ahora viene! ¡Grania! ¡Aquí cuatro! ¡Aquí cuatro! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Grania! ¡Muy grande! ¡Ese se me espalda! ¡Ay! ¡Aquí! 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 ¡Enciente! ¡Ahora es este! ¡Tú vas a hacer siete! ¡Y yo ya! ¡Es que es de joven! ¡Uy! ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos al lado de mi algo? ¡Truallita! ¡No! ¡Lo voy a hacer así! Acá como para no saber qué. ¡Aquí! ¡A ver! ¡Enciente! ¡Y yo le dije! ¡Ey, ey, ey! ¡Algamos súper mega grande! ¡Ey! ¡Vamos a hacer una revista! ¡No! 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 ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡Así no se joya niña! Pues no, se necesita algo mojado. Ay, sí, es cierto, como que se ocupa un rollo mojado. Marcela, si mamá se da cuenta que pintamos todo esto. Fernanda, ¿qué tal que si vamos abajo a escondidas, agarro un papel, pero no le le dios a nadie? Ok. Andale, vamos por el papel, pero guarda silencio porque no quiero que nos lo descubra. Sí. ¿Por qué tú no haces esto? Porque es mejor estar parada. Aquí está. No, 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 no. No, 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 no. Se me hace que con esto es suficiente. Niñas, ¿qué están haciendo? ¿Se oye mucho ruido? No, por menos estamos lavando las manos. Sí. Ah, muy bien, sí Ahorita con el virus tienen que lavarse las manos Bien seguido, ¿ok? Muy bien, déjenme, sigo trabajando Ok Mira, con esto vamos a jugar ¿Y cómo se hace Marcela? Pues mira, mira Tienes que lanzar este papel monjado a lanzarlo Y tiene que caer en un número Y si cae en la raya no cuenta O sea, pierdes A ver, ¿ves a Marcela? Ok ¡Vete a tres siete! Ve, ve, leche, ve Ve, leche Oye Marcela, ¿pizaste la araña? No, no, no piso en la raya Mira, para que veas como que no estoy tocando la raya Ve, ve Ve, ve, leche Ve, ve, leche Sigo yo Yo voy a hacer esa trampa, papá Ok, está bien Ahora sigo yo Voy a la tele ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué no te hagas? Dos y tres Be, be, leche Be, be, leche Oye, ¿estás haciendo trampa? Estás pisando la niña Algo, papá, ya lo pisaste Bueno, no, anda bien O si no pierdes Está bien, Acela ¡Ve! No existes pisaces en el siete ¿Es verdad o por qué? No te voy a hacer ninguna trampa Pues es que no tienes que tocar el número número de caigo y el papel Ok, sigas tú Oye, Daniela ¿Sabes qué? Ve a checar a ver qué están haciendo estas niñas Porque ya sabes que son bien traviesas Están haciendo mucho ruido y esto no me está oliendo bien Ok, mami Sí, no quiero ni imaginarme lo que están haciendo ¡Me avisas! Ok Niñas ¿Lo estoy haciendo? ¿Qué? ¡Qué bárbaras! ¿Qué, Daniela? Yo no fui Nomás queríamos jugar ¿Pero qué tienen? ¿Cómo se les ocurre rayar el piso? ¿Quién rayó aquí? Yo Fernanda, ¿qué te he dicho, mamá? Que no debes andar rayando las paredes Y miren esto ¿Cómo creen que se va a quitar? ¡Qué bárbaras! Ay, Daniela, qué bárbaras Estás peor que mamá Sí, Dani Ya sé, soy un poco regañona Pero no le voy a decir nada mamá Si me invitan a jugar Ándale, ándale, me parece perfecto Sí, Dani, tú juegas Miren, a ver Cuanto nos regañen, nos regañen a las tres Ok Sí, Dani, puedes jugar con nosotras Claro que sí Te vamos a enseñar a jugar Si yo jugaba Y yo me tomo la bola Espérate Espérate, Dani Hay que tener que ir a las Pues, ¿cuáles son? Tienes que ser, sí, mira Tienes que lanzar la bola de papel Tienes que ser Bebeleche Bebeleche ¿Viste, Dani? Después tienes que ser la otra parte ¿Qué es? Bebe La agarras Leche Bebeleche ¡Bien! ¡Bien! Pero si tú lanzas la peluca de papel Al piso y caes en una línea Pierdes Y si tocas tu pie en una línea También pierdes ¡Guau! ¿Qué, sí, Fernando? ¡Sí! Ay, pues, ahí está Si se me hace que es para mí un chiquito A ver, pues, ándale, te voy a ver Por acá ¡Ah! ¡Mario! Ahora se por un lado Porque aquí voy yo Agarras, agarras, agarras No tienes que tocar la línea Te estamos viendo ¡Bebe! ¡Tocó la línea! ¡Tocó la línea! ¡Tocó la línea! ¡Aquí, aquí! ¡Se la tocó! ¡Ay, no! Pero así no es ¡Se tiene que tocar la línea! ¡No! Bueno, otra vez A ver, se me hace que lo hice desconcentrada Pero algo bien y no te enojes Como te digo, esto es para el niño Es una cosa tan fácil ¡Adiós! Ay, pero ya tienes que brincar porque no tienes que tocar el dios ¡Felicidades! 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 Waleos A ver, si, Mala se cada paz Y quiero veros a ustedes Ya, se los peliciste ¡Felicidades! 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 Ay, que malas Pong 5 Pong 5 Ay, está bien pero cuando pierdas pierdes, pierdes. Entonces, pues le damos otra oportunidad. ¡Que toque cinco! 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 ¡Línea! ¡Pierre el turno! Bueno, vas a ver a mí, Fernanda. ¡Llega, Llega! ¡Llega, Llega, 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 Llega. ¡Sí! ¡Una, dos, tres, sí! ¡Bebe leche! ¡Bebe leche! ¡Tres, dos, uno! ¡Bebe leche! ¡Bebe leche! ¡Bebe leche! ¡Tres, dos, uno! ¡Que toque cinco! ¡Fierde! 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 ¡Pero me ganas la oportunidad! ¡Déjame, mamá, no me vale! ¡Esto es lo voy a decir a papá! ¡No! ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues lo limpiamos con agua y ya se quita. ¡Sí, es cierto! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Mamá! 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 ¿Qué pasó, Dani? ¿Por qué vienes gritando? Es de que Marcelo y Fernanda están jugando allá arriba y pintaron la pared. ¿Qué? Y con un piso, pintaron el piso y se empezaron a jugar a la bebe leche. ¿A la qué? ¡A la bebe leche, mamá! ¿A la bebe leche adentro de la casa? Sí, mamá. Agarraron el ojiz y empezaron a pintar. En el piso. ¡Ay, no! Eso se juega allá afuera. A ver, mamá, ¿qué hicieron esta? ¡Mamá! ¡No! ¡Ay, ¿por qué hicieron esto, niñas? Aquí en el piso. Mira, luego dentro va a quedar todo blanco. ¡Sí! ¡Ay, no, hombre! No se la van a ir. Pero ustedes nunca acaban de limpiar la casa. Nunca está limpio. ¡Pero se quita por agua! Ah, bueno, pues ándeles, empiécenle. Aquí hay unas collitas y se van a poner a limpiar todo, como bomboncientas. ¡Qué mala! Pues como quieren, nunca puede estar en orden. Son bien trabietas, ¿eh? Pero les tengo que agarrar así. A ver, limpienle bien, ¿eh? Así no. Que quede bien limpio así como estaba antes de que rayaran esto. Y lo bueno es que es conquise, si me piensan que conquitura. No, amiguitos, esto no se debe de hacer, ¿eh? No anden pintando las paredes o los pisos de sus casas. Los papás nos esforzamos por tener todo limpio y ordenado. Y luego llegan y hacen sus travesuras. Bueno, miren todo eso, miren, aquí está llena la pared. ¡Ay, no! Ahorita entonces se van por la cubeta y el cepillo y se ponen a tallar las paredes que queden bien limpias. ¡Sí, bien limpias! Bueno, amiguitos, y ya saben, si quieren jugar a la bebe leche, lo pueden hacer allá afuera. No rayen las paredes y el piso de sus casas. Sí, porque luego nos van a regañar. Sí, como nosotras, pero ya no se hizo. Y aparte van a tener que jugar a sus papás, ¿verdad? Y nos vayan a las paredes. Muy bien, Fer, qué bueno que les llegas eso a los amiguitos, ¿eh? Sí, porque no van a volver a rayar las paredes porque si no lo van a tener que limpiar otra vez. Sí, y ya saben, si te gustó el video, suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. ¡Adiós! ¡A los chicos los amo! Mi hermanita es mi mejor amiga. Cantamos, bailamos, somos muy unidas. Nos gusta sonreír, también platicar. Nos divertimos mucho con papá y mamá. Las hermanitas Cárdenas Vamos a jugar y a disfrutar. Las hermanitas Cárdenas Mira con nosotros, te divertirás Las hermanitas Cárdenas Vamos a cantar, vamos a bailar Las hermanitas Cárdenas Muchas historias, tú aquí verás, oh sí ¡Yay!